Como parte de la Agenda de Supervisión de Obras Públicas que se realizan en Guadalajara, el presidente tapatío Ismael del Toro Castro recorrió Avenida Acueducto entre las Avenidas Patria y Pablo Neruda, en la colonia Colinas de San Javier, en donde se desarrolla la renovación de esa vialidad. Del Toro Castro explicó que esta obra tiene dos características muy importantes, obviamente arreglar toda la superficie de rodamiento, cambiar de bacheo de caja, pero también un concepto de accesibilidad universal. En estos trabajos se contempla una inversión cercana a los 9 millones de pesos y se desarrolla en coordinación con el Consejo de Colaboración de Colinas de San Javier.